Lo que pasa es que ellos van a analizar los tres asuntos relativos a Claudia y B, a Laura Berenice y a lo que es Esmeralda Herrera. Van a analizar esos tres asuntos para efecto de contribuir con las investigaciones. En el asunto de Esmeralda Herrera ya se encuentra una persona detenida, sin embargo van a hacer el análisis correspondiente de dicha investigación también. Así mismo ellos van a contribuir en lo que son las investigaciones de lo que fue los restos socios localizados en el arroyo de Navajo, en Bahía de Juárez.